Señoras y señores, muchas gracias por continuar con nosotros y pues desafortunadamente la emisión del día de hoy ha llegado a su fin no te olvides de visitarnos en la página principal de RadioMotivando.com tu radio interactiva y visitarnos también en Facebook en Facebook.com diagonal RadioMotivando1 por supuesto que a un servidor lo encuentras como Salvador Santoyo Conferencista y en mi fanpage como Biblioteca de Superación Personal Víctor, platicábamos durante el corte que querías compartir una última reflexión con la gente que nos escucha, así es que te cedo el honor de clausurar esta emisión de motivación con esa reflexión Gracias Salvador, te quiero dejar con la reflexión de que es egoísta quedarnos guardado lo que sabemos yo sé que hay personas que nos están escuchando que saben mucho tiene mucho conocimiento, personas muy preparadas y ahora estamos viviendo ya en la era de la información donde ya lo importante no es lo que sabes sino lo que transmites porque en el dar está el recibir Muchas gracias Víctor, muchas gracias público por acompañarnos nos escuchamos en la próxima emisión de Motivación Hasta la próxima